Nace el sol cada día Porque tú me amas Le pido al cielo Que bendiga nuestras almas Voy a amarte Porque tú le das luz a mi vida Será siempre el motivo De mi alegría Bendice todo Mi señor Tú eres mi fuerza Cuando existe algún temor Eres el aire Que nos da vida Eres tierra fértil Donde crece Nuestro amor Voy a amarte Porque tú le das luz a mi vida Será siempre El motivo El motivo de mi alegría Bendice todo Mi señor Música Música Gracias por ver el video.